Hola amigos, bienvenidos a una nueva posición de acedrez. En esta ocasión vamos a ver el mate de los árabes. El mate de los árabes se caracteriza porque lo dan el caballo y la torre. Y es un mate que se da en muchos finales de caballo y torre. Y vemos como la torre acaba dando el mate y el caballo obstruyendo la casilla lateral. En este caso G8, ¿vale? Se puede producir tanto en un lado como en el otro del tablero. Y es un mate que con su simple amenaza puede ayudar a solventar situaciones comprometidas. Tanto posicionales como materiales. ¿Vale? Vista la posición, os voy a poner una posición que tenéis que resolver. Visto este esquema, ya os será mucho más fácil de poder llegar a la solución. Bien, os relato la posición de las piezas. Peones blancos están en D2, G2, H2. Peones negros están en C6, D6, H7. Las piezas blancas están torres, C7, F1, caballo, D7 y rey, G1. Y las piezas negras están dama, A6, alfil, G7, rey, G8. Bien dicho esto, la jugada correcta, ya habéis parado el vídeo, ya supongo que muchos lo habréis solucionado con el esquema anterior. Es mucho más fácil verlo y visualizarlo. Pues la jugada correcta sería sacrificio de torre, torre, F8, jaque. Vemos que no puede capturar con el rey porque está defendida la torre con el caballo. O sea, no les queda más remedio que capturar con el alfil. Y ahora ya se puede ver casi casi la solución sabiendo y conociendo el mate de los árabes. Vendría caballo, F6, jaque. Evidentemente aquí no puede venir porque esta fila ha quedado controlada por la torre de C7. Y ahora al rey no le queda más remedio que ir a H8. Y las blancas rematan con el mate de los árabes. Torre H7, jaque mate. Evidentemente, como hemos comentado antes, esta casilla la controla el caballo. Con la torre y caballo solo se puede dar el mate en la esquina del rey, conocido como el mate de los árabes. Pues si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, haced like, favoritos, compartidlo con vuestros amigos, que me ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos a todos, amigos.